y bien aquí en el centro de nuevo laredo nos encontramos aquí en la plaza plaza de armas y mira nos encontramos unos elotes a plena luz del día a las 12 del día 25 mayonesa queso chile a ver cómo lo prepara aquí en este lado de la línea como se preparan los elotes dice que es quite verdad se llama lo conocen vaso de elote vaso de elote que otro nombre tiene se ve bien bonito su de esa el comercial todos los días estamos en pregúntan por josé alberto de la rosa josé alberto de la rosa son tradicionales 60 años 60 años eso antes de que te cruces la línea te pasas por tu elote va a estar muy bien bueno nos encontramos el otro seguimos el camino aquí en nuevo laredo qué tal están antes de que cortemos y bueno bueno